Listo muchachos, ya pueden empezar cuando ustedes gusten Este encuentro, segundo encuentro de Winner's Semi-Final Ute Senkai contra SSPotter Primer juego, nos vamos directamente a Final Destination Con neutral de parte de los dos Senkai encontrando un throw, el cual no pudo conectar ningún follow-up Upper, Upper de parte de este Senkai Más throws generándole bastante daño Downer, está conectando bastantes ataques de este Senkai de manera efectiva Ahí este Potter jugándolo un poco, tal vez con miedo Entonces poco a poco tiene que darse cuenta que Este Senkai está jugando bastante agresivo Y saber reaccionar ante eso Senkai sigue ahí conectando bastantes inputs Ya no lo están conectando tanto como hace rato Sin embargo, la ventaja porcentual ya es considerable Ya se nos puede ir de un Downer a Upsmash Joggling Y ahí intentándole leer un roll No fue concreto Ahí intentando conectarle el Downer Que sabe que es casi true a Upsmash De parte de este Fox Situación de Edgeguard Llega de manera segura Llega de manera segura Este Senkai Lo mantiene fuera a este Potter Potter regresando Logra regresar, sí Se salva de ese Ledstrom Uy, uy, ahí casi le leyó el Air Dodge Pero tal vez no conectó ese segundo brinco que le iba a quitarle el stock a este Greninja Situación complicada de parte de los dos Y qué buena conversión de parte de Greninja Down Tilt a Upsmash Combo true de parte de Potter a esos porcentajes Dándole la ventaja Sin embargo, este stock está muy fácil de quitar de parte de Fox Ya que tiene bastantes herramientas para quitar esos stocks Dash Attack Lo mantiene fuera Y... Forward Smash es suficiente para quitarle otra vez el stock Ya situación bastante igual El post attack sigue a favor de parte de Potter De parte de Potter Ahí está manteniendo ya un poco más de spacing Lo agarra este Senkai Uy, conecta dos vaqueros Up throw, upper Suficiente para empezar a hacer todavía un poquito más de daño Ya los daños se empiezan a igualar un poco más Están casi iguales Ya lo empieza a superar este Fox con esos strings de upper Dash Attack lo mantiene fuera Situación de Edgeguard Ledstrom Regresa a Potter de manera segura Ahí ya están jugando al 50-50 Están jugando al 50-50 Ahí vemos a Senkai Conecta, viene este downer Pero no pudo continuar el string para el confirm de Up Smash Uy, ahí intentándole hacer un mix-up de jab a Up Smash Pero no logra este Senkai Desafarse de él Uy, queda justo enfrente de él con ese Up Smash Para que se lo tape este Senkai Y así poderle quitar el stock también con un Up Smash Primer juego Para Ute Senkai Al parecer no hay cambios Y nos vamos a ir directamente a Town & City Empieza este segundo juego De Winner's Semifinal El ganador se nos va directamente a la final de ganadores Enfrentándose al buen Hector Ute Hector Ahí vemos juego neutral de parte de los dos Jab de parte de este Fox Ahí ya Fox tiene un poquito más de daño Sin embargo ya con ese throw Ya igualó el porcentaje Juego neutral, están jugando bastante Más seguros que el juego pasado Este Senkai no está entrando sin que este Potter lo haga Está buscando aperturas Dash Attack No le conectó ningún follow-up Forwarder de parte de Senkai Pero el Tech y el Jab de este Fox Fueron más rápidos que Potter Otro Forwarder Situación de Esguard No Llega este Potter de manera segura Upper Lo esquiva bien este Potter Este Potter ya con bastante daño Uff Upthrow No logra conectar ese Upper Que No, tal vez no se nos iba A pesar de que estamos en Town & City Todavía no es suficiente para quitar el Stock Upthrow No Se nos va con este Tech Este Potter Uy Upper No es suficiente Intenta capturarlo con ese Side B Pero se nos fue más abajo este Senkai Liberándolo de todo peligro Lo mantiene fuera Lo intenta ahí Este Presionar con sus Neutral B Este Potter Pero Logra llegar con Con bastante seguridad Está fuera este Senkai Side B Uy Lo cacha Que buen Reader Parte de este Senkai Leyéndole el Air Lodge Y conectando un Vaquero Quitándole el primer Stock A Senkai Throw Downer Conectándole bastante daño Otro daño Bueno Un Downer ahora de parte de Potter Conectándolo también Jab Rapid Jab De parte de este Fox Manténdolo Afuera del Stage Regresando Ya se están peleando por el El control del terreno Del Stage Pero este Potter No Consigue Conectar ese Forwarder No Así que Caballeros Este es uno de los juegos Bastante Rápidos que hemos tenido Uno de los más rápidos Que hemos tenido aquí en LSA Gracias a los dos personajes Forwarders es suficiente Para quitarle el Stock A Senkai A pesar de que estaba Completamente del otro lado Del Stage Fue suficiente Y Se nos fue Lo captura Con este Up Smash Quitándole el segundo Stock Y yéndose 2-0 A favor de Senkai Potter está en una situación De desventaja total Pero todavía puede hacer El Reverse 3-0 Veremos si se queda igual Si se cambia Ahora no lo sabemos Al parecer Decide confiar en su Greninja Greninja que como lo comenté Ya hace unos momentos Ha estado haciendo más ruido En la escena competitiva Ah no Si cambia Perdón Damas y caballeros No vi cuando hizo el cambio Cambia a Yoshi Yoshi El personaje con el cual Ha trepado A A top 6 Top 7 De muchas Temporadas Un Yoshi Bastante Bastante Temido Por muchos Por exactamente Ese tipo de cosas Que buen string De uppers Ya le hizo 78% Solamente En los primeros 30 segundos Del juego Este Potter jugando Bastante agresivo Pero Senkai Ya está empezando A responder Ya está Empezando a generarle Un poquito más de daño Este Potter ahí Saliéndose De los combos De este Senkai Gracias al super armor De su segundo Brinco Nair Que sale De la nada Sacando a este Senkai Senkai intentando ahí Hacerle Yuggling Con su Con su Este Side beam Pero todavía Está en un porcentaje Un poquito Complicado Para este Peter Para conectar Ese tipo De De follow ups Casi conecta Ese forwarder Para spikearlo Pero no Se quedó Muy lejano Este Senkai Le damos Como a Potter Intenta leerle Un dodge Para Conectarlo Con el side beam Sin embargo No pudo Senkai Está sacándolo Ya le está Igualando el porcentaje Ya es un Porcentaje Bastante difícil Uy Se mantiene En el aire Con el shine Sin embargo Este Potter Lo Intercepta Y le conecta Ese upper Para quitarle El primer stock Y sacar la ventaja La ventaja De este tercer juego Cuidado Juego bastante Comprometedor De parte de Senkai Fuera del stage Pero logra regresar Este Potter No logró ahí Este Conectar Algunos Ataques Y empieza a conectar Stick de upper 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 Huevito Y casi Casi conecta Ese huevo Lo hizo Lo saca del stage Y este Potter Este Senkai regresa De manera Efectiva A pesar de que Potter estuvo ahí Con sus downers Y sus huevazos Uy Se nos va De ese upper En la orilla Nadie lo esperaba Ya estoy aquí Desmadrando el venue Perdonen ustedes Salió volando El mouse Muchas gracias Ya me lo pasaron Pero mientras Este match Está bastante Interesante Uy Ese Erdo Si lo hubiera Leído Este Potter Tal vez Era el final De este Senkai Sin embargo Sigue con sus Stings De Upper Y de Huevitos Este Senkai Manteniéndose En el aire Con sus Shine Sabiendo Que si Le da Algún huevo Lo puede Reflectar Pero Este juego Está Casi a favor De este Ya está Casi firmado Por el Yoshi De Potter Intenta ahí Leerle el air dodge Para poder hacerlo Huevo Pero No logra Concretarlo Senkai lo mantiene Fuera Mantiene la presión Fuera del stage Intentando ahí Leer el tech De este Senkai Pero no Logra todavía Concretarlo Están intentando Leerse todo Al menos este Potter Pero no logra Concretarlo A pesar de que Ya hizo el porcentaje Se le está dificultando Bastante Quitarle la vida En este momento A Senkai Situación de Juggling Situación de Juggling Se nos escapa Este Potter Con su segundo salto De Yoshi Y Uy Ahí Batalla de De Jabs Al parecer Upper No suficiente Sabemos que todavía Este Yoshi No está en el porcentaje Adecuado para matar Para que Senkai lo mate Upper No Sigue leyendo Sigue leyendo mal Ese air dodge Ese 50-50 Ya van muchos dash Que conecta Y que Senkai No ha castigado De manera correcta Uf Situación complicada Para Senkai Regresa Cuidado Con ese escudo Se nos puede romper En cualquier momento No Lo mantiene bien Up Smash No No suficiente A pesar del rage No suficiente Para Jericho 4 Está afuera Situación complicada Uf Logra Atravesar A Yoshi Uy Que rico Que bonita Conversión De parte De Potter Huevito Up A Upper Que buena Conversión De parte De Potter Dándole Este tercer juego Y dejando Las cosas 2 a 1 Como lo comenté Este juego No es de nadie Todavía Este Potter Puede ser El famoso Reverse 3 0 Pero bueno Eso Depende Completamente Potter Y de las decisiones Que se tomen Incluso ahorita En la selección De Stage Están pensando Están Viendo a donde Irse A que banear A donde A donde Irse En el siguiente Encuentro Ya que Esa decisión Puede ser Realmente La que Defina Si nos vamos A un quinto Juego O si este juego Se lo lleva Totalmente Senkai Al parecer No estaban esperando Simplemente No escucharon Cuando se banearon Los stages Par de mancos Igual los amo Y nos vamos A Battlefield Igual Yoshi Contra Fox En este cuarto Juego De winner Semi Final Potter Empezando Con un rol De huevo Bastante Inusual Ahí Conectándole Conectándole 4% A A este Fox 10% Ya Al parecer Es muy difícil Castigar eso Casi nadie lo sabe Cómo hacerlo De manera correcta Pero Empieza A generarle Bastante daño A este A Senkai Poco a poco Jugando de manera Segura Con spacing Ahí Con ataques aéreos De parte de los dos Viendo cuál conecta Cuál Empieza a tener Esa apertura Downer Lo cubre bien Este Senkai Sigue cubriendo bien Los approaches De este Sonic De este Yoshi Y Continúan ahí En los Futsis Juego neutral Ver quién Logra conectar El El Este El ataque Que Empieza a conectar Más Y más Y más Juegos aéreos Strings Y Por ende Porcentaje Dash attack No conecta Huevito Up smash Y sale con un Air Bastante bueno Para quitarse de encima Yoshi Porcentaje Casi igual es Dash De parte de Fox Que le da Oportunidad de conectar Un Un upper Vaquero Que lo saca del stage Pero todavía Regresa este Este Potter De manera correcta Uh Huevito Situación complicada Y Regresa Logra regresar Situación complicada Tal vez para Potter Ya que Está en desventaja Porcentual Sin embargo Con un buen Mixo Puede Puede sacar Otra vez El juego Al menos El primer stock Ahí están jugando A ver Quien Quien conecta Antes del golpe El ya O en este caso El smash Uy que buena Se va para arriba Sabiendo que este Potter iba a Spikearlo Le lee El air dodge Y le conecta Ese upper Quitándole el primer stock A Potter Dándole Toda la desventaja Tanto Porcentual Como de stocks Ahí vemos A Potter Poco a poco Entrando No se está Desesperando Pero este Senkai Le está metiendo Bastantes Bastantes Ataques aéreos Pero este Potter lo intercepta Con ese Down B Quitándole También la Primer vida A Foxito Foxito Que tiene que Empezar a pensar Un poco más Como entrar Y Este Que onda lo va Están aquí Viendo Como van Van 2-1 Damas y caballeros Este juego Todavía no es de nadie Este Fox apenas Con 7% De daño Ahí Metiendo presión En la orilla Al escudo De este Yoshi Sabemos que El escudo de Yoshi Es un poquito más resistente Que el de todos los demás Haciéndolo Bastante negro Pero Ahí está Yoshi Empezando a meter Un poco más De ataques aéreos Generándole más daño Más daño Este Fox intentando Ahí Buscar Entradas Entradas Que le den Apertura A más combos Down air A dash A up air Bastante bueno De parte de este Senkai Huevito Ya Porcentaje Bastante complicado Para Para Yoshi Cuidado con ese Downer Se equivoca Ateresa enfrente de él Pero no hay punish De parte de Senkai Senkai manteniendo el espacio Jugando de manera Paciente Sabiendo que tiene Toda la ventaja del juego Y que solo Y le lee el dodge Si Le leyó el El roll A un up smash Y así Se lleva este juego Damas y caballeros 3 1 No